Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñar Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca solté las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libera, nada más queda No le miraré cenizas hermosas Y pensé evitar un roce secreto Ya que el amor de música ligera Nada nos libera, nada más queda Suena en serio Ya que el amor de música ligera Nada nos libera, nada más queda Nada más queda, nada más queda Nada más queda, nada más queda ¡Gracias!